Hola que tal, bienvenidos a una tercera semana de Domingo de Cine aquí en The Fortress. Muchísimas gracias como siempre por todos sus likes, por todos esos nuevos suscriptores, por todos sus comentarios. De verdad se agradece muchísimo el interés de su comunidad para este proyecto que al final es un proyecto para todos ustedes. Donde es un espacio para platicar entre amigos y explayarnos con todos los temas que nos gustan. Videojuegos, conocer gente que admiremos de videojuegos, doblaje, YouTube y demás. Y precisamente el espacio del domingo es para platicar de otra de las pasiones más grandes que tenemos que es el cine. Y este fin de semana me fue bastante bien en estas cuestiones cinematográficas porque disfruté muchísimo Warcraft. No vi ninguna reseña previa, traté de no leer nada ni de ver a nadie para llegar lo más neutral posible. Obviamente le tengo un cierto cariño al juego, tampoco lo he jugado demasiado, lo intenté una vez. Y nunca, la PC y yo nunca hemos tenido una buena relación, siempre he sido más de consola. Pero aún así admiro y respeto todo lo que hace Blizzard, sobre todo en la construcción de personajes, porque son muy dedicados a su historia. Entonces, si conocen este mundo de Warcraft, ya sea por World of Warcraft o por el Warcraft original, o porque alguien se los contó, o simplemente vieron el tráiler, o fueron al cine en algún punto y de repente vieron un póster donde había como un monstruo y un caballero. Pero, pues bueno, esta es una película basada en el primer juego de Blizzard de este mundo de Warcraft. Bueno, no de este mundo, porque suena confuso. Yo sé que lo más popular es World of Warcraft, vaya. Pero, este no está basado en eso, está basado en un juego anterior llamado Orcs and Humans, que es el primer encuentro entre los orcos y los humanos. Así que si eres de los que piensan que ya es muy pesado poder entrarle a este mundo, porque están todas las expansiones, están las secuelas, ya hay muchos personajes, ya es como muy complicado seguir la pista. Y ahora, este puede ser un buen punto de partida, porque es un prólogo, es una historia de origen, de cómo empezó la batalla entre la Alianza y entre la Horda. Y todo empieza cuando Goldun, que es un orco shaman, un orco con poderes mágicos, que usa The Fel, que es esta magia oscura de color verde que absorbe la vida de cualquier ente, de cualquier ser vivo, pues se la absorbe para poderla reutilizar. Con eso, abren un portal y llegan a Azaroth, donde empiezan a secuestrar gente para poderlos usar como combustible, para abrir un portal durante más tiempo y ahora sí, traer a toda la Horda. Evidentemente, esto trae consigo toda una situación donde Azaroth tiene que defenderse, pero Azaroth no solo está poblado por humanos, entonces ya vemos cómo entran los High Elves, cómo entran los Enanos. Y ahí empezamos a ver cómo se forma lo que posteriormente se va a convertir en la Alianza. Y por el lado de la Horda, evidentemente, siempre que tienes un líder tan radical y tan extrema como Goldun, necesitas una contraparte, que lo vemos en el Shiften Torotan, que es como otro de los personajes principales. Si el CGI a ratos, sobre todo en una escena con el guardián Medivh, que usa un escudo de electricidad, de rayos, sí se ve un poco no tan trabajado y sí llegas a decir, ok, sí se ve un poco deficiente. Pero aún así no interfiere con toda la trama y con la historia. A ratos es un poco larga en lo que están discutiendo si van a pelear, si no van a pelear, pero aún así es una historia bastante sólida. Y lo que más me gustó de esta película es que no negó sus orígenes, no negó qué es. Porque muchas veces cuando hacen estas adaptaciones fílmicas, quieren darle ese toque realista de, no, es que magia verde se va a ver muy antinatural, se va a ver muy fantasioso. Entonces mejor que no usen magia o las armaduras están muy grandes y no pelearían así, mejor le cambiamos el diseño. Y muchas cuestiones que pueden pasar de una adaptación. Pero aquí no, aquí respetaron bastante bien de dónde vienen y lo que es. Entonces creo que volver a ver una película 100% de fantasía sin tener toda esta construcción hollywoodense de tenemos que hacerlo accesible, porque si no solo los fans la van a ver. Aún así, obviamente hay guiños para los fans, desde algo muy pequeño como es ver el cameo de un Morlock. Pero aún así es una película altamente disfrutable, sobre todo si te gusta el género. Más que te guste Warcraft, si te gusta este género de fantasía con caballeros, con orcos, con monstruos, con magia, la vas a disfrutar enormemente porque hace un muy buen trabajo narrativamente para presentarte quiénes son los personajes principales, cómo se forman los dos bandos, quién queda a cargo de qué y cómo va a continuar próximamente. Obviamente difiere un poco la historia de lo que hemos visto en los juegos, porque también en los juegos se han expandido muchísimo más, como lo comentamos al principio. Pero aún así no deja de ser un muy buen intro que sienta muchas bases para lo que puede ser un universo bastante padre en un universo cinematográfico de Blizzard, vaya. Porque inclusive después podrían animarse y aventarse a hacer Diablo, que a mí me encantaría que hicieran Diablo. O también podrían hacer StarCraft o como Overwatch, que ya están haciendo cortos animados, que han sido bastante, bastante buenos. El de Genji y el de Solvier me han gustado bastante. Entonces, Blizzard tiene mucho este lore, sobre todo en manos de Chris Metzen, que es el encargado del story development. Pues siempre se han preocupado por tener que todos sus personajes tengan un trasfondo, que todas las historias estén sólidas, que cuando entras a un mundo de Blizzard no solo es lo que estás viendo frente, sino que va a haber muchas, muchas cosas detrás y todo va a tener un porqué y un motivo. Así que vayan a ver Warcraft, de verdad las recomiendo si son fans del género de fantasía, si les gustan las películas épicas y por supuesto si son fans del juego, les va a encantar todavía más. Si no les gustan las películas de este corte y les gusta lo realista, las cosas más, digamos, más de acción cotidiana de policías, ladrones y todo eso, entonces, sí, tal vez no les va a gustar suficiente porque es muy, muy hacia la fantasía. Pero bueno, es algo que se esperaría de una película que se llama Warcraft y que esté inspirada en Warcraft. Entonces, Blizzard muy bien, Universal muy bien, Duncan Jones muy bien, todo perfectísimo con esta película. Pero de nueva cuenta, entiendan que si van a ver esta película, van a eso, a una película de fantasía y no esperen más. No esperen, no le pidan peras a los mobile. Y la otra reseña que quedó pendiente de la semana pasada es el Conjuro 2. Una película de terror bastante esperada. La 1 causó mucha sorpresa y vendió y llenó salas. Entonces, cuando se anunció el Conjuro 2, todos estaban como expectantes de qué podría traer de nuevo esta franquicia. Y vemos a Patrick Wilson, que los nerds los recordamos, los ñoños los recordamos por haber sido Naito en Watchmen. Pero aquí lo vemos como Ed Warren, esposo de Lorraine Warren, que es una señora que puede ver visiones, que se contacta. Es un medium, lo que se dice medium. Y puede contactarse con el más allá y Ed es como el que la asiste y la ayuda y la protege y la ayuda a regresar a este plano terrenal. Entonces, después de que nos presentan un prólogo con el famosísimo caso de Amityville, que fue esta serie de asesinatos en Nueva York, donde Donnie DeFeo asesinó a toda su familia y ya en el juicio juró que era posesión demoníaca, que él no los quería matar realmente, sino que eran las voces. Entonces, ese fue el caso más famoso que tuvieron los Warrens. Y aquí, pues, se lo ahorran bastante bien porque ya hay muchas películas de Amityville Horror. Ya hay muchas versiones, entonces volverlo a ver sería redundante, aunque sean, digamos, otra interpretación de los Warrens. Pero aquí lo ponen nada más como un prólogo para presentarnos al nuevo personaje destacado. Así como en la 1, Annabelle fue el intro y fue como a la sorpresa y luego le dieron su spin-off y ya Annabelle tiene como su propia película, pues lo mismo va a pasar con este demonio monja que vemos tanto en el intro como en el desarrollo de la trama. De ahí ya son convocados a Inglaterra porque una familia está experimentando también síntomas de posesión demoníaca en su domicilio. Entonces, la iglesia no quiere como involucrarse porque si resulta ser un fraude, porque hubo como mucha polémica por lo de Amityville, ya no quieren arriesgarse a que los relacionen con una falta de credibilidad. Entonces, mandan a los Warrens así como observadores nada más, así de, pues búscale por encima, checa si no es fraude, para ver si procedemos contra este demonio que está torturando a esta familia. Entonces, esa es la trama, ese es el desarrollo. Tiene un par de jumpscares sorpresivos, otros sí los telegrafian mucho y los ves venir y dices, sí, aquí ya viene el jumpscare, sí, ahí estuvo. Creo que está mejor hecha que la primera, creo que ya se siente más sinergia entre la producción y el elenco. La historia se desarrolla bastante bien, los efectos están decentes, mucho efecto práctico, que afortunadamente hace que los fantasmas y toda esta cuestión demoníaca no se vea tan risible, pero aún así hay momentos donde también te quedas de... de verdad. Supongo que tiene mucho que ver con tu sensibilidad a este género en particular, porque muchos se asustan fácilmente y con el primer jumpscare o la primera escena de tensión puede ser que ya les dé mucho miedo y otros ni siquiera van a pestañear y puede que incluso les aburra la película. Entonces sí, depende mucho de tu escala, de qué tanto soportas el cine de terror o el cine de fantasmas o todas estas cuestiones paranormales, pero aún así, hablando estrictamente como película, fluye bien, la edición es bastante dinámica, los personajes se sienten bastante bien integrados, se ve que ya todo el cast tuvo bastante tiempo para adentrarse más en sus papeles y obviamente que tenga el tag de inspirado en un caso real le da como ese plus de que ok, esto sí pasó, y de hecho sí, sí pasó, pueden leer en internet todo el caso del poltergeist de Einfield, también pueden leer todo el caso de Amityville, de Betsheba que era la demonio de la primera película. Entonces sí está documentado la vida de Ed y Lorraine Warren, pero también como es algo que está basado en la vida real o en algo que supuestamente pasó, muchas de las sorpresas ya las sabemos, ¿no? Entonces los momentos de tensión donde los personajes están en riesgo, pues dices, ok, si se basaron en la vida de Ed Warren, ya sé que no va a pasar esto o sé que va a pasar esto otro, entonces le quita como un poco las sorpresas que te puede dar la trama si ya has leído acerca de los casos que investigaron los Warrens, pero aún así entretiene, creo que el propósito de cualquier película es entretener, a veces el cine de arte sí tiene otros propósitos, vaya, pero en general el grueso del cine comercial, que es este caso, estamos hablando del Conjuro 2, por Dios santo, es entretener, entonces lo cumple bastante bien, pero de nuevo depende mucho del cine de terror que consumas y qué tanto te gusta adentrarte en el mundo paranormal. Bueno, así, si les gustó la primera, les va a gustar esta, muchos dicen que no es mejor que la primera, en mi caso sí, porque yo veo más cuestiones cinematográficas y sí es una película mucho mejor construida. Así que esas son las dos reseñas de esta semana, Warcraft y The Conjuring 2, y ahora vamos a la sección de estrenos. Y bueno, en la lista de estrenos para este fin de semana tenemos una película con George Clooney y Julia Roberts, dos actores bastante famosos y que generalmente siempre están involucrados en buenos proyectos, por ahí recordamos a George Clooney infamemente por haber sido Batman en Batman y Robin, pero bueno, esa ya es historia muy, muy, muy antigua, y el señor se ha dedicado a seguir actuando y actuando en películas buenas, en vez de esas cosas tan extrañas que eran en los 90. ¿Y de qué trata esta película? Bueno, se llama El Maestro del Dinero, Money Monster, donde Clooney interpreta a Lee Gates, un conductor de un programa de televisión de finanzas que es como un expertazo en todas estas cuestiones bursátiles y de Wall Street, y generalmente siempre le atina a sus predicciones de la bolsa, pero cuando dice que una compañía va a subir, de repente resulta que no, entonces hay mucha pérdida y llega uno de los que invirtieron y perdieron todo a su programa, y los toma de rehén y les dice que si no mantienen la transmisión en vivo, pues va a detonar una bomba, así que es una película con una sinopsis bastante interesante, no la he visto, entonces no les puedo decir qué tan buena o qué tan mala es, pero por lo menos la sinopsis promete momentos de tensión y un drama bastante sólido, y sobre todo porque tiene a George Clooney enfrente. Otro de los estrenos que tenemos es una película de la República Checa, basada en el cuento de Pinocho, que es la tradicional historia de Pinocho, ya saben, Gepetto es un solitario carpintero que un día talla una marioneta para que sea su hijo, y el hada le da vida, pero para volverse un humano de verdad necesita aprender a comportarse, pero el muchacho es bastante rebelde y bastante caprichoso, entonces toda esta fábula para enseñar un poco de buenas costumbres y de moralidad a los niños más pequeños, para que no se vayan ahí por los malos pasos y aprendan lo importante de portarse bien. Otro de los estrenos que tenemos es un anime, una película de animación japonesa, que en México tiene un lugar privilegiado, crecimos con todas estas series, entonces el anime para nosotros es algo bastante, bastante importante, y verlo en cine con esta espectacularidad siempre se agradece bastante, llega por parte de Arcade Media, entonces vayan a sus redes sociales, síganle muy buen trabajo para que sigan esforzándose por tener más y más anime. Bueno, esta película en cuestión se llama El Niño y la Bestia, y trata de que el gran señor en el reino de las bestias decide que ya es momento de retirarse, entonces le encarga a sus discípulos, uno de ellos que es el flojo y el aragán, Kumematsu, perdón, que busque un heredero en la tierra. Y así es como conoce a Ren, que es un niño que recientemente quedó huérfano, acaba de perder a su papá, entonces tiene como mucho odio y mucho enojo contenido, y a través de esta interacción entre Kumematsu y Ren se genera esta muy, muy bonita historia, así que vayan a ver, vale bastante, bastante la pena. Y la otra película que tenemos es una película francesa llamada Amor por encargo, que trata de un señor, un empresario, Agne, Agne, bueno, no sé pronunciar el francés, pero supongo que es Añe, se supone que la Añe es Añe, bueno, da igual, Agne, que está muy contento, está muy feliz, todo haciendo su vida normal, y de repente llega Gabriel y le dice, Gabriel es una chica, este, tu hijo embarazó a mi hija, entonces pues vamos a resolverlo, y resulta ser que Agne no tiene ningún hijo, entonces empieza como toda esta situación de comedia romántica donde la pareja dispareja termina enamorándose y descubren el verdadero amor al final de la película. Así que esta es la lista de estrenos que tenemos esta semana, además obviamente de Warcraft, pero como ya la mencionamos en la reseña, pues ya no la mencionamos en la lista de estrenos, pero sí, se acaba de estrenar, entonces ya pueden lanzarse a las salas del país a ver todas estas películas. Y para seguir festejando, que ya llevamos tres semanas juntos subiendo videos y ustedes viéndolos y dándonos esos comentarios, ese like y ese subscribe, tenemos un regalo para un afortunado ganador, cada domingo va a haber otro regalo, entonces vamos, este es el primero de muchos, porque siempre vamos a tratar de darles algo aparte del contenido que ven en el canal. En este caso estamos hablando de Avengers Age of Ultron en DVD, y se la va a llevar el primero que comente en el video, no en nuestro Facebook, no en el Twitter, sino en este mismo video que están viendo y que llegaron hasta el final, y ya es este el easter egg, vaya, es el bonus, la colita del video, entonces si llegaron hasta el final, pues ya se enteraron de este concurso, así que el primero que en los comentarios nos ponga, ¿cómo se llama el villano de la película? ¿y quién lo creó originalmente en los cómics? ¿y quién lo crea en la película? Sí, es una pregunta en tres partes, pero es como para asegurarnos que por lo menos le buscaron cinco minutos en Wikipedia, y no solo fue tan sencillo, tan sencillo, pero que sí se la lleve un fan de los Vengadores, ¿no? ¿qué es lo que importa? Entonces ya lo saben, el primer comentario con la respuesta correcta de cómo se llama el villano de la película, y quién lo creó originalmente en el cómic, y quién lo crea en la película, se lleva su DVD de Avengers Age of Ultron, desgraciadamente no tengo como súper presupuesto para enviarlo a toda Sudamérica, entonces supongo que el límite es la República Mexicana en general, pero si se lo quiere llevar a algún chico de Sudamérica, pues igual yo creo que podríamos ahí, nos ponemos de acuerdo por mensaje a ver si podemos negociar lo del envío, pero bueno, eso ya lo checamos después con el ganador, esperemos que todo salga bien, ¿no? Pero vaya, eso es todo por este domingo de cine, nos vemos mañana, ya con el lunes de show, que la semana pasada no hubo porque, o sea, nos llegó el E3, y es como imposible competir con el E3, porque ocupa todos los sitios de noticias, de videojuegos, y es un fenómeno bastante grande para nuestro tipo de audiencia, no podemos competir contra el E3, pero el día de mañana llega con Poke Hugo Juárez, uno de los viejos lobos de mar de la industria de los videojuegos, que ha estado en infinidad de proyectos, entonces mañana vamos a estar platicando con él, aquí en The Fortress, en lunes de show, nos encuentran en redes sociales, Facebook y Twitter como FortressYT, a mí como Kike-GB, y a nuestra querida productora como ArrobaDingwell, y vayan al cine y comenten qué película les llamó la atención, cuál ya vieron y qué les pareció, y todas esas cosas bonitas, recuerden suscribirse y dejar un like y dejar un comentario, nos vemos mañana en lunes de show, y el próximo domingo para otro domingo de cine, bye!